¿Qué pasa, gentucilla? Estoy aquí de nuevo y hoy os traigo otro vídeo de FIFA 16 Y nada, en el episodio anterior Pues teníamos una buena noticia Habíamos fichado Uy, perdón, lo siento Habíamos fichado A... joder No me sale el nombre ahora Ah, todavía no ha venido Pero habíamos fichado, joder A Don Gou Que no me salía Sí, había querido venir Había que jugar el partido Tenemos que jugar el partido Y luego venía Don Gou A ver qué tal nos viene A ver si nos viene ahí A tope A ver si nos hace buenos partidos Y mete muchos goles Que es lo que necesitamos Un poquito tener delante ahí Un delantero Que sepa Definir bien Y nada Vamos a empezar el partido Vamos a mirar por si acaso A ver si tenemos algún Si esto Que no se han encontrado Algún Nada Acaba de De ojear Nuestro ojeador Y nada Lo podemos mandar otra vez Eso si no no Pero no lo voy a mandar Porque Ya con el dinero Que hemos pagado Don Gou No tenemos bastante más Así que Vamos a jugar el partido Y a ver Qué nos dice A ver Y nada Vamos a hacer la dilación Un poquito Un poquito Voy a poner Luego está Ah no En el otro partido Creo que puse a Fernández Y hizo un buen partido Y Naocet No me jugó tan bien Como me ha jugado Fernández Así que voy a poner a Fernández Estamos en semifinales Me parece Y nada Vamos a poner a A este A David García Vamos a cambiarlo por flaño Y creo que se ha recuperado El otro flaño No Todavía sigue lesionado Así que lo vamos a dejar ahí Y vamos a sacar A Satrustegui Por Nino Nino ahí Se queda un poco En el banquillo Que está mayor ya Hace buenos partidos Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Miquel Mesa Está ahí un poco Cansado Vamos a dejarlo Vamos a sacarlo A Berenguer De la segunda parte A Flaño No Vamos a sacar a Berenguer A García Y a Nino o Codro Depende como vaya el partido Sacaremos unos u otros Y vamos a comenzar el partido Y bueno La semana que viene Esperar Perdón La semana que viene Yo creo que será la que viene Comenzaré ya con Ultimate Team Empezaremos a abrir los sobres Me metí Sin más No he jugado nada No he tocado nada Porque quiero Que lo veáis Y me metí Y tengo Creo que Tres o cuatro sobres Para abrir Así que Los abriré con vosotros Aparte de los que tengo ya Por abrir Y nada Vamos a comenzar el partido Bueno Yo viendo Lo que faltaba Ahora si corre un poco más el balón Nos vendría bien A ganar este partido Para Para tener más dinero Quiero hacer un fichaje Necesito fichar un lateral izquierdo Así que Tenemos que ganar Tenemos que ganar La La competición Para poder Conseguir un fichaje más Bueno Bueno Ya empiezan tocando Mágicamente Vamos Es una Arriba Una presión ahí Nada Para el portero Bien Un corto Que buena Vamos Dale arriba Eh Que pena Hay que ganar este partido Que bien Vamos a ir arriba un poco Eh Fanta Bien Bien Nada Ahí Bien Intenta sorprender Con un saque muy rápido Que mal Que bien robado Vamos ahí un poquito Ah Mira Ah Que buena ha sido Vamos a tocar un poco Si no A ver si se viene Empate un poquito Están todos atrás Encerrados Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí en largo Vamos a Chustegui Que me has hecho buenos partidos Y casi tiene el ambiente De una clásica noche De fútbol europeo No pasa nada Si existió la Intertoto Manolo ¿Por qué no va a existir esto? Venga va Vamos Vamos un poquito ahí Vamos Bien Ah Para él Siempre Y ahora Vaya Vamos Eh Palombino Y bueno Ah Si Estuve mirando Lo de Si se podía fichar Después del periodo De traspasos Pero a mi no me sale O sea O sea Fuera del periodo De traspasos Y a mi no me sale No sé Igual Hay que esperar un poco Y más adelante Pero He intentado fichar No me sale Lo de O sea No me salen los números Para poder fichar Tira Porque Estuve probando Por si Me pasaba algo Muchas veces Me he puesto a fichar A algún jugador A última hora Y en el último minuto Pues Me dice que sí El equipo Pero ya Cuando me queda Unas horas ¿Sabes? Entonces Entonces ya no lo puedo fichar Vamos Dale abajo Ábrete Vamos Vamos un poquito ahí Vamos Vaya pase macho Venga va Venga va Oye Venga va Nada La pone Nada No hay nadie Joder Que pase macho ¿A quién le pasas? Si le estoy dando Que viene el portero No llegó Si Bueno Vale Al irla Córner Venga ya Si le ha tocado El último Dale al medio Un poquito Dale al medio Dale abajo Va que lento Míralo Que Nada Menos Si El otro se ha parado El de atrás Estaba corriendo Si el campo No se embarra mucho Manolo Vamos a ver Un partido bonito seguro A los defensas Ya te digo yo Que no les hace gracia Ahora que están diciendo Ahora que están diciendo Eso de De la lluvia Del barro Y todo Han puesto Lo de la niebla Vamos Que es una mierda O sea Vale Me parece lógico Sabes Que pongan cosas así Es que no se ve Nada O sea Nada Nada No puedo Así que La nieve No se si la han quitado No No me he fijado Pero eso de la niebla Si ponen eso de la niebla Pues también tendría que Poner partidos Que no se pueda Jugar por la lluvia ¿No? Ahí En charcos grandes No te jode Pero bueno Si quieren hacerlo realista La verdad Si es que está bien Venga Vamos a centrarnos En el partido Que me estoy descolocando Mucho Venga Va 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 Venga Va Venga Vamos Venga Venga tío Corner No Bien Vamos Mira Vaya Vaya mano Yo no me voy a quejar Hay que jugar No vale De nada Quejar Y nada Vamos a hacer cambios Voy a quitar a Merino Que está muy cansado Es que Olavide También está cansado Y Y Y Y Y Y Vamos a dejarlo un poco más Es que están Cansadísimos No le voy a dar Porque Se van a cansar Mucho más La verdad es como Se me lesionaron Ah Y Noemi Creo que no puse O sea Puse a ojear Así Pero no puse a ojear Para la cantera Así que tengo que poner Si tengo alguno Y mejor Los podemos vender Es que no me acuerdo Si lo mire Si lo puse o no Buah Vamos ahí Eh 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 Venga Presiona Presión Cágalo un poquito Bien No hay nadie No hay nadie En el medio Dale otra Buah Vamos atrás Que esto Buah Que buena era Que lento Macho Venga Presión Ahí Que no dejen Que pierdan el balón Un poco Es que Odio que la toque Macho No se puede disfrutar Pero bueno Que buena Como corte Que buen corte Venga va Va Cojela portero Oh Menos mal Por las bandas Medio Vamos Hermárcate Chicos Mira 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 Que buena Mira Que buena Tira Me la ha parado Que buena Iba Nada Me la ha parado Que buena ha sido Colócala más A ver el corno Si podemos hacer algo Buah Tira Buah Ha pitao Todo manos Macho No me pita una En A favor eh Todas en contra A ver si es nuestra Nada Vale Vamos Bien Que bien Cambia de banda Ahí un poco Que bien Ah No he llegado Vamos Ah Pero donde le das Mira No Si Atras Bien Que la li otra vez Abajo Que bien Ahí Abriendo el juego Un poquito Que buena Dale ahí abajo Que buena Buah Demasiado larga Buah Demasiado Abajo Vaya pase macho A él le tiene que dar Le estoy dando Al de abajo Luego a ellos Todas perfectas Al pie Ay que la lio Vamos Vamos un poco Vamos a subir Toma ya Un pase muy inteligente Ah No es fuera de juego El balón se aproxima Tira Ah Oh Lo que has fallado Jojo Vos atruste Lo que has fallado macho Era gol Era gol Estaba solo Bah No pasa nada Buah Es que no se puede desperdiciar Esos Esos tiros Vámonos arriba Que estamos jugando bien Vamos Mira Mira Que buena Buah Llega él Llega él No Que buena Buah Se me ha ido Se me ha ido Se me ha escorado Vamos otra Vamos Pues márcate No se va Es que se queda a parar Tío Es que es tonto No pasa nada Venga Joder Que buena Se me ha ido Sigue Sigue No Se va No llega Que lento Vamos Vamos Que bien Que bien Vamos Vamos Bah Que lento macho Que lento eres O sea Estaban dos Para irse Para desmarcarse Mira Otra vez Y eso es obstrucción Luego les metes un poco de cuerpo Y pitan falta Por nada Macho El mister Lo tiene muy claro Cuando el fútbol De combinación No funciona Hay que buscar el gol Por otro Venga va El entrenador Lo está viendo Chungo Manolo Porque Cambios 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 Vamos a hacer cambios Necesito Buah Están reventados Un delantero Necesito Para que Me meta el gol Y un medio Buah Mira Roberto Torres Y yo O yo Lo avide Pues a Oyer Lo voy a poner Adelante Con dos pelotas Pero a Torres No lo voy a quitar Ahí A tope Oyer Así me mete el golico Suban hasta los centrales Van a lanzar balones a la olla A ver si así marcan Mira, mira Vamos la presión Es que está Está cansado Tío Está cansado Está cansadísimo Qué bien Eh, pita falta Macho Pita falta Que se atira Ensejada Míralo tío Y se lleva el balón Macho Le doy un triángulo Y le da una X Saca Increíble Qué intervención Realmente providencial De la defensa Martín Mira, mira Al medio Abajo Abajo Mira Dale abajo Que no vas a llegar Vamos Ah, se me va Vaya tela Macho Que no le he dado El de correr Venga, va Que no me voy a quejar Venga, va Que se puede El árbitro añadirá Un minutito A uno de los dos equipos Sin duda Le va a parecer poco Manolo No pinta Cógela, macho Míralo Qué lento Hostia Que está solo, macho Nada Ah, fuera de juego Míralo Mal Míralo Se queda parado Ese ahí Pero qué haces, macho O sea, te quedas parado Nada Se han hecho los cambios Tiempo Creo que vamos a ir A prórroga Nada Se termina la segunda Parte de la prórroga Y todo se ha dado Como la segunda Parte de la prórroga ¿Cómo la segunda? Si no hemos Anda ya Si no estamos Cuando prórroga Pues nada A penaltis Lo peor Venga, va Por favor Dios Marca con confianza No demuestra demasiada confianza Vamos Bien, bien, bien Odio los penaltis En el FIFA Por rato la paro Me cago en la puta Joder Venga ya, tío Toma, hombre Venga, va Que se puede Buah, odio los penaltis Vamos Qué paradón Qué bien, Fernández Ya no sé a dónde tirar, guacho Lo he tirado todo el rato Buah, se me va Se me va Cago en la puta ¿Dónde la tirad? Buah Buah La tirad medio Hijo de puta Me cago en la puta Joder No pasa nada Buah Otra vez era Si me he merecido ganar Si es que no han tirado tiros Nada Déjame todo el rato el gol Pues nada Hemos perdido Hemos perdido injustamente el partido Si es que Encima no han puesto prórroga Que yo sepa Mira, si es que he tirado más tiros que ellos Si es que he jugado bien He jugado muy bien He jugado muy bien, eh Ha estado muy bien Pero bueno No se ha podido ganar Pues ya está Qué se le va a hacer Pues nada A ver Creo que nos darán algo de dinero A ver Vamos a ver Premio de torneo Primero vamos a ver He encontrado Cuanto podía Nostra el día Vale Vale Este ya acaba Ya miramos Tu rendimiento de copa Es una lástima que no llegas En el grupo Seguimos confiando en tu capacidad Para cumplir las perspectivas Premio Mira que poco dinero 920.000 No puedo fichar con eso a nadie Consideramos una oferta Alrededor de 850.000 Este al final No lo quería Vamos a esperar Anda Creo que No lo fiché por eso Porque estaba esperando Plantilla Oye ¿Qué ha pasado con Don't go? Vamos a hacer los entrenamientos Primero He visto que se puede Lo voy a hacer Con Con Puko Se puede Ponerle a Todos los Los 5 entrenamientos A él Así que Los voy a poner Para mejorarle a tope Por lo menos Para que llegue a 72 O así Que como subamos A primera Mal Si no Mejoran No saben Había alguno Por aquí Este Puede Esperar Esperar A ver Aquí había uno más Uno más Se podía No me digáis Donde Pero sé que Se podía Uno más Mira ahí Ese mismo Se me sube Vamos a simular Todo Eh ¿Y esos dos qué? Ah vale ¿Qué fue cuando Os enseñé? Bueno Lo hemos simulado Has usado todo No sé qué Vale Yo suelo usar Cada semana Los uso todo De golpe Y ya está Y eso sí Si mejoran Te sube La La El El valor Del jugador Te sube Bastante Mira este vale Un millón Trescientos mil A ver si lo subimos A A dos Si se puede Pues lo subiremos Vamos a Seguir A continuar Un poco para adelante Antes de acabar Con el vídeo Tu consulta De Jessy Amena Vale Este Pues nada Aquí tenemos Oferta de contrato Aceptada De Don Go Que buen Fichaje A ver si nos mete Muchos goles Que buen Fichaje Actualización De España Uh Uh Ley Jo Un chino Jo No me gusta Hemos dicho Que necesitamos Un lateral Izquierdo A quien Podríamos Fichar Ya sé A quien voy A fichar Vamos a buscarlo Es muy Es muy Buen jugador Eh Vamos a ver Donde Primera división Es por ti A ver cuánto vale Ojo Aquí está Vamos a observarlo Un poquito A ver si antes Antes de que Que yo Sin Partido Ya no sé Quiero saber El precio A ver si lo puedo Fichar Cuánto dinero Tenía Un millón Setecientos O un millón 800 Eh eh Para un poco Hay un mensaje Actualización De Colombia Este no Este no me Interesaba Ah y esto Espera Esto es lo que decía Objeadores de Juveniles Se puede Contratar Yo suelo Coger Más o menos El que vale La mitad Pero aquí En segunda Yo lo hacía En primera Cogía el de la mitad Pero aquí en segunda Igual Vendría bien Coger De cien mil Si Voy a ver Esperar Que quería ver algo Pero no me acuerdo Ahí tengo el dinero Un millón Setecientos mil Ah si A ver Vamos a Vamos a ir A continuar Hombre Otra cosa Otra cosa Que he podido hacer Es consultar Con el equipo A ver Por cuanto me lo deja Bueno Ya se acaba Información Dos millones Trescientos mil Igual lo podemos sacar Por un millón Setecientos Vamos a comprar Un millón Setecientos Van a pedir Ah mira Aún tienes que firmar Un acuerdo De larga duración Con el club Pero es uno De los mejores En su posición Podríamos convencerlo Por un millón Trescientos Ah pues Vamos a poner Un millón Trescientos Pues a ver Que dice Que buena Sería Sería un buen Pichaje La verdad Espera Que no he visto Se me ha colado Actualizaciones Actualizaciones Oferta de traspaso Por Buñuel Anda ya Te voy a dar Si Por seiscientos Trescientos Y mil Borussia De Dortmund ¿Quieres? Dame tres millones Tres millones ¿Lo quieres? Si tienes dinero Chicos Tres millones No lo quiero vender No lo voy a vender Si Si me dice que sí Ya no Hay vuelta atrás Así que Pero bueno Este al final No lo ficharé Bueno Vamos a dejarlo Espera A ver si Viene alguna Oferta de algo Mierda Vamos a hacer esto Difícil Siempre suelo poner Cuando veo aquí En la barrita Los que me Los que me van a subir Ya De nivel Fuco Defensas Ahí Y No, no, no Fuco Tiros Para que mejore tiros También Ahí Potencia de tiro Bien Ahora falta Ahora vamos a hacerle Jugadas ensayadas Anticom Paradinha Antes no me salía esto Ahí Simulamos todo A ver si nos mejora Super rápido A ver lo que sube Ya sube ya Ha subido la mitad Ah ya sube ya Bien bien Eso es bueno Y nada Vamos a seguir Continuando Este video igual Se hace un poco largo Porque querías enseñaros Los fichajes Y así Ojito Que me ha rechazado Porque Es demasiado Vale Eso para nosotros Venga Si te doy una oferta buena Seguro que me lo vendes Venga Te da un millón Trescientos mil Te voy a dar dos Es que dos no tengo Te voy a dar Dos ocho No Tampoco tengo Eso Uno setecientos Teníamos más ahí No Esta es la de antes ¿No? Si Autorización de holanda Oferta de traspaso Es superior a la valía Pero si tienes Venga ya Si tienes Ochenta millones No pasa nada Venga Continúa Nada Esto Yo se lo Tres millones y medio Piden Vamos a dejarlo aquí Ya intentaremos En el próximo video En el próximo video Igual Vamos a intentar Vender a algún jugador Y Y fichar a Esma López Es muy buen jugador Además Lo podemos poner En muchas posiciones Lo podemos poner De medio derecho De extremo derecho De media punta De lateral izquierdo Yo igual Lo pongo más De extremo Oye De extremo izquierdo Perdón Extremo izquierdo Y medio izquierdo Ay que me he equivocado Lo pondré más De extremo izquierdo O de media punta A ver si lo podemos fichar En el próximo video Intentaremos fichar A Esma López Ese será nuestro objetivo Del próximo video Y nada pues Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!